Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en Malvinas en la décima compañía de ingenieros, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en Malvinas en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wirles, o Wirles Ridge, durante la guerra de 1982. Compatriotas, desde aquí les queremos enviar un abrazo fraternal, decirles que tenemos fe en el destino independiente de nuestro pueblo, que estamos orgullosos de haber nacido en esta bendita tierra. A diferencia del nacionalismo falso, que están esgrimiendo algunos como Villarroel, consideramos que la base de nuestro modo de vida parte del imperativo de la justicia social, es decir, de la equidad, del reconocimiento de los derechos de todos y todas, vivir luego a partir de esa equidad en libertad y conforme un orden legal y constitucional. Nosotros servimos en Malvinas durante la guerra, no somos hijos de, como Villarroel o Lourdes Arrieta, que es una diputada libertaria. Éramos pueblos, simples ciudadanos salidos de decenas de ciudades de nuestra bendita patria, para cumplir con el deber de defender la soberanía argentina. Lo hicimos por todos ustedes. ¿Por qué? Porque somos pueblo, como ustedes. Mientras que los papás de Villarroel y Arrieta eran parte del aparato represor de la dictadura cívico-militar. La misma que luego de su derrota en Malvinas, se la pasó, junto con sus sostenedores hasta la actualidad, diciendo que el tema Malvinas no es político. Y nos preguntamos, ¿hay una decisión más política y más seria que iniciar una guerra? La dictadura cívico-militar, a la que representan Victoria Villarroel y Lourdes Arrieta, era bien política. Asesinaba para nutrir los negocios de su cúpula. Reprimió y cometió genocidio respecto de nuestra población. La hambrió. Y además nos endeudó en millones de dólares. La deuda externa pasó de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, estatizando parte de la deuda privada y fugándose el resto. Desde Rebeldes por Malvinas señalamos que el nacionalismo de Villarroel, ese de solamente ponerse el porcho y agitar la banderita, es falso. El verdadero nacionalismo se centra en las decisiones que toma un gobierno en su política exterior, en su política económica, en su política social y cultural, para proteger a nuestro pueblo. Y eso no lo hace el gobierno de Milley, Milley presidente y su vicepresidenta, Victoria Villarroel. Sino que no somete a los designios de Estados Unidos, Gran Bretaña y del Estado de Israel. Como dijo el mismo Milley, y en ese gobierno, y votando, dando el voto decisivo para la ley de saqueo, ley bases, está Victoria Villarroel. Así que eso que hacen TikTok, de aparecerse como princesa de Disney o emponchada, no, querida, no. Nosotros fuimos los soldados de los militares que formaban parte de tu papá. Y tenemos bien en claro que esa patria vacía, la señora gorda que ellos mostraban, mientras disfrutaban de su estilo inglés o de la cultura norteamericana, esa patria vacía no sirve para nada. Si vos querés hacer patria, tenés que cuidar la educación, el bienestar, el esparcimiento, el trabajo de todos los argentinos y todas las argentinas, porque así se sienten parte de un proyecto común. Y vos, Villarroel, y la diputada Luda de Sagrieta, no lo hacen. Así que, como sea, le reiteramos, somos ex-concriptos que servimos en Malvinas durante 1982, bien orgullosos de ser argentinos, y con una fe ciega en el destino de nuestro pueblo. En otro tema, la lucha por Malvinas es también la lucha de nuestra América Latina, de nuestra Indo-Afro-Latinoamérica, como se dice por los distintos tipos de poblaciones que la han integrado, contra el yugo anglosajón, es decir, el Imperio Norteamericano, y su aliado, el usurpador colonialismo británico. Dicho esto, vamos a dar algunas precisiones sobre el conflicto interno en la hermana nación venezolana, o República Bolivariana de Venezuela. Primero, es un asunto que tienen que resolver los venezolanos, y tiene que ver con la no injerencia en los asuntos de otro pueblo, de otra nación, de otro estado. ¿Por qué está en todos los medios? Porque así ocultan el saqueo del ahorro en dólares privados, privado, particular, el de ustedes, que están haciendo Milley y Caputo, y que se lo están llevando en una bicicleta financiera. No hay nada mejor que buscar cualquier tema para ocultar un robo. La lucha del pueblo venezolano se inscribe en la contienda general de nuestra región para quebrar la alianza entre oligarquías locales y el Imperio Norteamericano, y obtener nuestras independencias, la independencia conjunta de la nación, de la región, y las independencias nacionales. Para apreciar el tema Venezuela, es fundamental observar que se trata de sostener al pueblo venezolano para que no caiga bajo el Imperio Norteamericano. El principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados nos impone dejar al pueblo venezolano la solución de sus conflictos, pidiendo por la paz y la apertura de negociaciones que terminen con la encerrona de lo que nosotros llamamos opción política cero, que significa que de ambos contendientes se empugna, el que queda en el poder o el que gana, arrasa al otro. Un peligro que también tenemos acá. Rechazamos la sobreactuación y el daño que le está haciendo el engendro de Milley a nuestra política exterior argentina, que nos aparta de todo sentimiento nacional y nos arrastra ante Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Resaltamos que Milley y su gobierno, mientras saquea nuestra Argentina, usa el tema Venezuela para ocultar sus crímenes. Ahora hablando del tema específico del conflicto de nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur y el colonialismo británico, la embajadora pirata, Christy Hayes, se reunió con autoridades ambientales de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Misiones y Santa Fe para asesorarlos, para tener una colaboración en materia ambiental. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo van a entender los distintos niveles de gobierno que todo acuerdo a nivel gubernamental está supeditado a la apertura de negociaciones y la efectiva devolución de nuestras usurpadas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo manino? ¿Qué pretenden estos gobernadores amigables o aliados del nefasto régimen libertario? ¿Desean mostrarse afables con el gobierno británico? ¿Cuando sus colonos planean saquearnos nuestras riquezas petroleras a partir del próximo 2025? Los traidores no sólo se unen al enemigo, sino que lo niegan mirándose el ombligo. Y es lo que dijimos acá durante todo el año pasado y este, que los gobernadores tienen un cortoplacismo que destroza a sus provincias porque el extraccionismo es un espejismo para ganar una elección, pero después no le deja nada al pueblo y le quita sus recursos minerales, mineros. Ahora sí, vayamos al tema principal del editorial de hoy y se refiere a nuestros valores y objetivos en el campo nacional y popular en este siglo XXI. Bueno, ¿cómo contestamos el plan de hambre, pobreza, enfermedad y muerte libertario? En eso nos va la independencia y, sin duda alguna, la causa de la integración territorial de Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y sus aguas. Vamos a hacer un recorrido, quizás arduo y pleno de información, ya que lo que nosotros hacemos en Rebeldes por Malvinas es generar conciencia democrática nacional argentina y regional latinoamericana, más que un programa periodístico. Comencemos planteándonos en qué estado histórico como sociedad y como humanidad nos encontramos. Especialmente tenemos que, los que ya tenemos cierta edad, evitar cabalgar entre dos siglos, entre las realidades del siglo XX y XXI y concentrarnos más en la actualidad. El régimen libertario que encabeza el engendro de Milley es una ideología en estructura de poder que busca perfilar una humanidad en este siglo XXI con poderes públicos limitados o gobiernos urbanos, administraciones municipales, y le otorga el manejo a nivel mundial a las corporaciones financieras, a algunos conglomerados ligados a la tecnología del conocimiento y a ciertas producciones. Es decir, hay varias obras que hablan de un mundo que no es como el nuestro, donde siempre decimos se construye desde lo local a lo provincial, de ahí a lo nacional, de ahí hacia lo local, de ida y de vuelta, y de ahí hacia lo regional, entrelazándonos las personas, sino que lo que quieren son grandes centros de consumo, donde lo que prima es el interés de la corporación, y el Estado está totalmente diluido. Pero ahí no vivimos bien, ahí solamente viven bien los que ellos quieren, y el resto de la gran masa queda marginada. ¿Cómo pasan las películas que plantean ciertos futuros, como dicen, distópicos o así, negativos o paralelos, donde hay una gran masa marginada y una pequeña cantidad de enriquecidos que manejan la tecnología y las decisiones? No tenemos duda alguna que vamos a ser una sociedad automatizada y globalizada, solo que nuestra concepción no somete al dinero el manejo de nuestras vidas, sino al cumplimiento de una serie de derechos de todos y todas que permiten que vivamos en un estado de bienestar. En el siglo XXI vivimos en una realidad caracterizada por la automatización. La producción de bienes y servicios se basa en tecnologías como la informática, la robótica y la tecnología de sensores. A su vez, nuestras dimensiones ya no son una dimensión material real única. Hay una dimensión material real única y luego nos movemos a través de dispositivos, como son los celulares, en una dimensión virtual. Esa dimensión donde están horas y horas las generaciones jóvenes es la que supo ganar el engendro este mintiendo. ¿Vieron como cuando hacen un video de mentira y te lo pasan y te dicen que es real? Bueno, eso es lo que hizo el engendro de mi ley. Y muchos compraron, lamentablemente. Y lamentablemente jóvenes que son muy valiosos. El requerimiento de trabajo en una comunidad es muy bajo, pero mientras tanto se sigue manteniendo la jornada de ocho horas por las que lucharon nuestros tatarabuelos a finales del siglo XIX. Y si no hay espacio para millones de personas, la responsabilidad es de esas millones de personas y no de los cambios en el sistema de vida, del que se están aprovechando unos pocos. Eso es lo que postula mi ley. Entonces, la producción a nivel mundial se encuentra concentrada en ciertas regiones de nuestro planeta. Y ello es en base a una supuesta racionalidad de mercado. Pero en realidad es mentira. Porque justamente los países que alaba mi ley, donde los sueldos son altos, como Estados Unidos y Europa, imponen sus producciones en el mercado. Y no es porque haya bajos costos o porque haya salarios de miseria como los que él, con su devaluación y su política adrede, está generando en nuestro país. A mi ley no le importa el trabajo. Yo una vez cuando le dijeron si iba a haber huelgas, él dijo, a mí no me importa. Por supuesto, porque él quiere una sociedad automatizada, donde pocos vivan bien, y el resto, bueno, son los débiles y les tocará morir, que ya lo han dicho varios. Cuando hablaban, por ejemplo, del sistema previsional, Mondino lo dijo. ¿Para qué gastar plata en los viejos si se van a morir? Y lo peor es que esos salarios bajos que él dice son para traer capitales. Y los capitales que vienen acá vienen para dos saqueos. O vienen a saquearnos financieramente, es decir, lo que entra a través de nuestro comercio exterior se lo llevan, o vienen a saquearnos nuestros recursos mineros. Pero no vienen porque haya bajos salarios. Porque lo que hace que se invierta en un país es justamente la construcción que de ese país hace un pueblo. ¿Quién quiere ir a invertir a Estados Unidos, a Europa? ¿Quién quiere invertir a Alemania? Sin embargo, la construcción que han hecho esos pueblos, estructura tras estructura, en vez de saquearlo mediante una oligarquía como hay acá, que es prebendaria y que prefiere vivir en el exterior, y sigue de manera a servir los intereses de las potencias extranjeras y de las corporaciones internacionales. En vez de eso, cuando vos tenés políticas nacionales y tenés políticas regionales, todos van y dicen, bueno, pero esta empresa es impresionante como funciona, voy e invierto ahí. Acá nosotros nunca vamos a negar la iniciativa propia o la iniciativa de una empresa, lo que consideramos que también eso va junto con el reconocimiento de los derechos de nuestros compatriotas. Para conjugar los fenómenos descritos del impacto tecnológico y el cambio social y la globalización material, debemos considerarnos todos y todas con derechos. El engendro no le importa si hay huelgas, porque para él el trabajo no es un elemento determinante en nuestra economía. Pero para nosotros sí es importante. Es el medio por el que nuestros y nuestras compatriotas intentan conseguir un modo legítimo para ganarse la vida y para el bienestar de sus familias. Para concretar este mensaje, en la producción de bienes y servicios, luego que el capital y los trabajadores quedasen como únicos factores de producción, el primero, es decir, el capital, vía tecnologías, informática, robótica y de sensores, ha conseguido regular por propia voluntad cuantas horas de trabajo requiere. Por lo tanto, Bull busca volvernos a la explotación laboral o servidumbre de los siglos XVIII y XIX, decidiendo unilateralmente la cantidad de salarios que abona y la cuantía de los mismos, algo así como si fuera una mera inscripción contable. Esa pretensión es la que sostiene Milley, sus amos y secuaces. Pero no. Para que exista ciencia, toda la humanidad ha contribuido, desde los esclavos pasando por los siervos y los trabajadores. Si no existen millones que se dedican a otras tareas, los complejos científicos no pueden generar adelantos. Entonces, la ciencia y sus frutos los genera y pertenecen a nuestra humanidad. Dicho esto, si se requiere menos trabajo, las horas existentes se distribuirán entre los trabajadores y las trabajadoras, en lugar de tener pocos empleados y que miles de millones de dólares vayan a los bolsillos también de unos pocos. ¿Tenés derecho a una ganancia por tu inversión? Sí, claro. Es el sistema de nuestro país. Hay mercado, libertades económicas del artículo 14 de nuestra Constitución y hay propiedad del artículo 17. Pero no son absolutos. ¿Tenés derecho a una ganancia por tus ideas o posibilitar la materialización de ideas originales de otro? Sí. Y en una proporción que no degrade el nivel de vida del resto de la sociedad y por un tiempo limitado, determinado, porque así es la propiedad intelectual. Luego de lo cual, cualquier innovación tecnológica debe quedar a disposición de la humanidad. Los frutos de la ciencia o innovación científica que satisfacen nuestras necesidades y hacen más fáciles nuestras vidas, digamos sin entrar en los aspectos psicológicos, nos pertenecen a toda la humanidad y sus beneficios deben llegar a todos y todas, ya sea porque las puedan adquirir en el mercado, ya porque el Estado les ponga a su disposición por la sola razón de su calidad humana dichos bienes. Si hablamos de inteligencia artificial, a pesar de que lo que yo he visto hasta ahora como inteligencia artificial no son más ni menos que algunos programas, pero bueno, sí, claro, ¿quién va a contener a la ciencia? Si hablamos de robots, sí. Si hablamos de automatización, sí. Si hablamos de globalización material, les decía, de la producción, transportes y comunicaciones, sí, pero en beneficio de toda la comunidad, manteniendo e incluso expandiendo los derechos de las personas. Esa es la contestación a los codiciosos y malvados libertarios. Estamos en este siglo XXI como personas y si podemos vivir mejor que sea para todos y todas, con todos nuestros derechos humanos vigentes. Bueno, y ahora me voy a tomar la libertad de leer un pequeño cuentito que explica un poco el tema del hombre que se hace a sí mismo, el de la pura iniciativa que no requiere de derechos. El cuentito se llama el self-made man y un cuarto. Self-made man en inglés significa el hombre que se hace a sí solo y un cuarto tiene que ver con la famosa frase de clase media y un cuarto cuando se quiere hablar de quien, voy a usar una frase común, quiere cagar más de lo que le da el culo o quiere comer más de lo que le da la boca. Es un cuento corto. Con voz de una persona segura de sí mismo y las sapiencias de años de profesión, explicó a sus jóvenes co-workers, co-workers es como le llaman ahora los colaboradores, el modo de simplificar la publicidad para productos de venta inmediata de corto retorno. Por un lado se sentía pleno a sus 50 años constantemente actualizados en los temas propios de su trabajo y un alto nivel de actividad que desarrollaba entre 8 y 10 horas diarias de lunes a viernes con extensiones los fines de semana si se presentaba algún asunto importante y complicado. Su familia gozaba de ingresos medios altos o los de una clase alta-baja, por decirlo, que más podía pedir. El cumplimiento de sus deberes lo saboreaba como una sintonía de eficacia y de cierto poder o dominio de su espacio. Sentía que ponerse la camiseta de la empresa tenía rédito para todos los que la integraban. Ese lunes llegó temprano a sus labores. Un puñado de asuntos requerían tratamientos desde primera hora. En el ingreso a su oficina lo esperaba la licenciada Rodríguez, una joven que hacía las veces de secretaria y de técnica de administración para el gerente de recursos humanos. Ella le dijo, señor Vincini, el gerente Fernández me pidió que personalmente le explicase sobre la reorganización a nivel nacional de nuestra sociedad. Nos desprenderemos de varios de nuestros activos especialmente los dedicados a la producción de bienes y la prestación de servicios y en el contexto de crisis por rescisión económica despediremos a todo nuestro personal subalterno incluyendo a la mayoría de los niveles gerenciales excepto algunos que pasarán a una entidad financiera. Es un poco lo que está pasando ahora se pasa desde la producción a la finanza para seguir especulando. Se ha acordado decía esta secretaria con el Ministerio de Economía y de Trabajo mediante resoluciones especiales para plantearles un ofrecimiento del 60% del moto indemnizatorio en una cuota o 48 cuotas mensuales. El hasta entonces seguro segurísimo self-made man hombre que se había hecho a sí mismo palideció luego ya en libertad de retirarse se subió a su camioneta y se dirigió a su hogar debía reflexionar sobre sus próximos pasos al llegar a su casa notó la sorpresa de su esposa y le contó con toda delicadeza posible la nueva situación que se les presentaba ella no pudo dejar de preocuparse con tres hijos adolescentes y en plena etapa de formación sus gastos eran ingentes y sin perspectiva de nuevos ingresos cuanto menos por cinco años ya que el más grande estaba en tercer año del secundario y la más chica recién terminaba séptimo grado él la abrazó fuerte y le dijo una frase de su padre para conseguir trabajo hay que bañarse vestirse y un poco de colonia y caminar y caminó y caminó mientras iba de empresa a empresa se presentaba todas las solicitudes de la página web largas colas plagadas de personas más jóvenes y con mínimas exigencias la primera semana la utilizó para organizarse tirar currículums en las redes y sondear a colegas aún en actividad aunque fuese para ingresar a un puesto de menor categoría nada él solo podía contar su situación o sea él solo contar su situación a esos colegas hacía temblar a quienes aún tenían trabajo y los hundía en la profundidad de sus sillones en la segunda semana Vincini ya estaba haciendo Cabify por lo menos era un ingreso con los meses comenzaron a acumularse el desgaste cierto pesimismo y las deudas la fiesta de 15 años de la hija del medio las vacaciones de invierno fueron los primeros recortes los caros colegios bilingües también cayeron costó explicarle a sus hijos que tendrían que abandonar a sus amigos y sus lujos pero en realidad lo imponía y nunca habían sido ricos sino personas con ingresos medios altos y sobre todo con muchas aspiraciones hubieron llantos caprichos pero la cruda verdad se les impuso el segundo siguiente turno de recortes fue el elevado plan de salud que pasó a ser una prepaga de dudosa calidad los asados de fin de semana junto a la pileta de la casa familiar tornaron en reunión para compartir unas pizzas a la parrilla dos días pasaban las semanas los meses y nada el cabify apenas alcanzaba y estaban consumiendo la mayoría de sus ahorros su jornada la jornada de vincini se dividía entre patear la calle buscando trabajo en lo que cargaba sobre su espalda sus 50 años como si fuesen 50 kilos de lastre y subirse a la camioneta para hacer cabify incluso la D-Max Premier Chevrolet con un valor de 45 mil dólares fue vendida para ser reemplazada por un polo Volkswagen que era un auto igual y con menos costos de mantenimiento día a día todo su empeño él ponía todo su empeño pero día a día su bienestar se achicaba bañarse estar prolijo ponerse colonia y luego caminar a buscar trabajo esa mañana comenzó como todos los días y antes de partir buscó la colonia no la encontraba no se iría sin terminar su preparación ese rito que lo había convertido en el hombre que se hizo a sí mismo es decir bañarse ponerse colonia y salir a caminar ponerse prolijo y salir a caminar como decía el padre inquieto le preguntó a su mujer querida me tengo que ir ¿sabes dónde está la colonia? y ella le contestó la colonia se acabó querido no podemos comprar más esta historia nos tiene que enseñar que eso de cortarse solo lo hacen los tiburonos para comernos vivos nosotros tenemos derechos ¿por qué? porque vivimos en este país porque somos patriotas porque amamos esta tierra y porque consideramos que las inversiones se tienen que hacer acá y nuestros minerales tienen que ser para las estructuras energéticas y estructuras educativas y para los caminos y todo lo que hace falta en nuestro país porque nosotros somos los patriotas ustedes jóvenes que nos escuchan son los patriotas y Millet y su runfla los pro y los grupos a los que representan son los traidores y los que nos escuchan los que nos escuchan Gracias.